El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica finalmente pudo premiar a sus estudiantes de grado y posgrado con los mejores promedios durante el año lectivo 2020. Esta es una ceremonia que se celebra con motivo del aniversario de la Universidad de Costa Rica, la cual no pudo realizarse durante algún tiempo por la pandemia. En esta ceremonia se conmemoró con una medalla grabada y un certificado, el arduo trabajo de estudiantes de diversas áreas académicas, grados de especialidad y sedes del campus universitario. Alejandro Sequeira Sequeira, exiliado y solicitante de refugio nicaragüense, quien está cursando la especialidad en Derecho Notarial y Registral, comentó lo que significa para él este reconocimiento. Aduarme en la UCR es... no te puedo describir eso, de donde vengo y que yo nunca había salido de mi país y este premio pues digamos que es muy importante. Quisiera que mi familia me acompañara, pero aquí estoy, pero bueno aquí está mi hija que me está acompañando y estoy muy feliz y quiero motivarla a ella también para que ella este coja el camino que corresponde en esta en estos premios, digamos que sea ella que vea que es importante salir bien en sus notas, en sus calificaciones, reforzarse. Más que todo eso es lo que puedo aprender y... Priscila Alparo Pereira, estudiante de posgrado en Artes con énfasis en Cinematografía, también recibió este premio dedicado a la excelencia. De hecho, fue una de las mujeres que representaron el 65% de los reconocimientos entregados. Creo que es algo histórico, habría que ver si es la primera vez, pero yo creo que responde a un momento político y social muy importante, donde las mujeres, es decir, quienes vamos a recibir hoy esa premiación y estamos dentro de ese porcentaje, somos las herederas de un montón de mujeres que han venido antes a formar parte de la universidad, a formar parte de otros espacios y eso se ve representado hoy en ese elevado número de mujeres que hoy vamos a ser premiadas. Gracias. 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 Gracias.